No quiero vivir Haz más cumbrado a cada coordenada tuya No quiero morir En el dolor que extiende esta locura mía No quiero vivir En este mundo parecido al que me espera No, no quiero vivir Que no, 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 no Quiero morir Que no, 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 no Quiero vivir Que no, 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 no Quiero morir Que no, no, no No, 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 no